En el marco de la calidad educativa promovida por el Ministerio de Educación y la Alimentación Escolar de forma social e integral y no política como una de las prioridades, se celebró hoy el primer Congreso Nacional de Alimentación Escolar, el cual se concretó luego de una serie de precongresos realizados en el país, en los cuales los padres de familia formaron parte de diversas capacitaciones en la materia. Es importante llevarle a nuestros niños una sana alimentación. Para su bienestar en el presente y para ir rompiendo círculos viciosos en el tema de alimentación, todo para un mejor futuro, informó José Moreno, viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Mineduc. Total para los dos millones y medio aproximados de estudiantes son 793 millones de quetzales. De darse la aprobación de la ley, esto subiría a un poquito más de 1.800 millones de quetzales. La educación en torno de este suministro de alimentos como complemento en la formación de la niñez, se suma a otros esfuerzos como la Ley de Alimentación Escolar, cuyo proceso de aprobación se encuentra en trámite en el Congreso de la República, expuso Moreno. Porque una de las partes lindas de la alimentación escolar es que estimula y fortalece otros conceptos como la agricultura familiar y la economía local. La ley prevé precisamente que dentro de las compras que las OPFs hagan del 35% como mínimo debe ser en la economía local y la agricultura familiar. Creemos que la revisión constante de la ley le da una dinámica no solo presupuestaria, sino funcional, para provocar que todos los que estén a cargo de este programa cumplan con su deber, cumplan con sus obligaciones y ejecuten en la forma que lo deben hacer. A la cita asistieron no menos de 250 personas. En tanto, diversos funcionarios guatemaltecos y representantes de organizaciones internacionales que velan por la alimentación y nutrición se presentaron como expositores. Para DCA TV informó Noé Pérez.